Continuamos en el SIF 2018 y hablamos con Alicia Coronel, gerente fundador de la firma Albato Luxury Detailing. Alicia, bienvenida al SIF. Presenta a Albato. ¿Qué es Albato? Albato Luxury Detailing. Somos el concesionario oficial del brillo. Somos más allá del brillo, más allá del detalle. Nosotros reacondicionamos, abrillantamos, protegemos los vehículos que vienen a nuestros centros. Los clientes disfrutan de sus compras y nosotros le hacemos unas entregas totalmente impresionantes, únicas. ¿Y ese es el elemento diferencial que tenéis vosotros en relación a otras empresas y a otras actividades del sector? Sí, ya por la profesionalidad que le demostramos a nuestros compañeros, a cada uno de los integrantes del equipo, ya también es la estética del centro, que no son lo típico cuatro lonas o poder estar al fondo del parking. Nosotros no, justamente es todo lo contrario. Cuanto más nos vean, más podemos captar y más podemos reacondicionar, que es nuestra pasión, poder dar mucho brillo a los vehículos. ¿Cómo surgió la idea de hacer Albato? Pues la idea surge en el año 2010 cuando fuimos a Sudáfrica. Fuimos al Mundial, somos muy seguidores del Mundial de España y de Argentina, que mi socio, también cofundador de la empresa, pues seguimos las dos partes y nos vino muy bien, porque en Sudáfrica pues ganamos. Y bueno, pues allí veíamos como otros centros comerciales, estaban los chicos, estaban por individual y eso nos captó. Dijimos, eso es lo que necesitamos en España, necesitamos tener ese concepto de poder demostrarle a los clientes que pueden disfrutar de sus compras, que les brindamos tiempo y poder tener tiempo hoy en día es impagable. Entonces eso era lo que queríamos nosotros demostrar. Empezamos con uno en Palma de Mallorca, donde solamente nos dieron una plaza de parking para poder demostrar nuestra valía y el Corte Inglés pues nos aportó esa confianza y bueno, ya ahí estamos, pues con 40 centros más. Ahí está. Un sistema que me imagino que el tema del agua y el tema ecológico lo tenéis muy controlado. Muchísimo. Somos ecológicos, utilizamos dos litros de agua, aparte están camuflados con espuma, donde no goteamos los vehículos ni los centros, por seguridad también de los clientes cuando pasan al lado. O sea que lo tenemos totalmente muy estudiado para estar dentro de la ecología. Hablemos de franquiciado, porque aquí hemos venido a buscar franquiciados. ¿Qué perfil vais buscando, Alicia? Pues un perfil muy emprendedor, muy apasionado del motor, que quiera de verdad desarrollar, emprender en un negocio que de verdad vale la pena para él y sobre todo porque nosotros le reforzamos muchísimo. No lo dejamos solo en absoluto, no es comprar una franquicia y ahí te quedas y búscate la vida. Jamás. Nosotros somos un equipo de profesionales, empezando desde recursos humanos, donde hay psicólogos, en selección y personal, en departamentos de calidad, con más de cinco idiomas, hasta el ruso incluido. O sea, porque nosotros la calidad es totalmente extrema para el cliente y para el franquiciado, efectivamente. Ya tenemos franquiciado, ahora vamos a otras condiciones. Local, ¿qué tipo de local? Bueno, pues buscamos tipos de locales como corte inglés, como centros comerciales, centros de ocio, donde la verdad que la abundancia de los vehículos es fuerte. ¿Cuántas plazas necesitaría yo para albergar? Pues puede ser a partir de dos plazas, porque estará en una zona muy estratégica donde hay coches de lujo, puede haber ocho plazas o doce, como es el caso de Palma de Mallorca, que es la central. Con mucha rotación, imagino. Mucha rotación de vehículos, efectivamente. Hablemos de inversión. Pues a partir de 39.000 euros un emprendedor puede disfrutar de su negocio llave en mano. ¿Canon? Canon de entrada no tenemos. Lo que queremos es que el ROI sea totalmente inmediato para la recuperación. ¿Royalty? Royalty pues a partir de 1.000 euros, pues según también el centro y según las plazas. Imagino que depende el royalty, va en función de la facturación. Efectivamente, tal cual. ¿Y el contrato es por un tiempo determinado mínimo? Nuestro contrato es de 10 años, sí. ¿10 años? ¿Renovable? Efectivamente, por supuesto. Oye, ¿qué retos tiene el Battle Luxury de Dailing en estos momentos? Pues en estos momentos irnos internacionalmente. Queremos ya expandir y ya tenemos muchísima demanda, pero el lugar ideal donde queremos expandir es Dubái. Entonces ya hemos hecho todas las negociaciones y bueno, y ahí va a ser nuestro punto fuerte. Ahí sí que habrá Luxury, ¿eh? Sí que habrá mucho Luxury. Ahí vale la pena un Luxury de Dailing. Ahí ya nos dijeron, ahí tiene que ser el oro, el color oro. Ahí el color plata nos ha desaparecido. Pero va a estar bien, va a estar muy divertido, va a haber mucho Ferrari, mucho Lamborghini y muchas ganas. Y eso está. Pues quedémonos con esa idea y que ojalá se cumpla muy pronto ese deseo de internacionalizarse e ir a Dubái. Alicia Coronel, gerente fundador de Albato Luxury de Dailing, un placer hablar contigo. Igualmente. Y larga vida, Albato. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias.